Los oficiales de la policía de Miami están siendo objeto de investigaciones paralelas. Y en exclusiva, René Pedrosa nos dice por qué están bajo esta lupa. Así es, estamos hablando de dos investigaciones separadas. Sin embargo, esta noche, el panel civil que investiga el comportamiento de los agentes de la policía de Miami determinó que, sin duda alguna, hubo abuso de poder por parte de estos dos oficiales. En exclusiva, hemos podido conocer que dos agentes de la policía de Miami están bajo investigación. Ellos son Manuel Inguanzo y Tomás Bocari. Gelsis Vázquez los acusa de maltrato, procedimientos inapropiados y violación de sus derechos civiles. No creo que yo sea nada, ni me siento segura con la policía, ni me siento segura de estar en mi casa sola. Sucedió el pasado 2 de marzo del 2015 en la misma casa de Vázquez. Ese día, los agentes llegaron a su residencia con la hija de Vázquez para que recogiera una ropa, producto de una disputa familiar. Llegaron tarde en la noche. ¿Qué fue lo que le dijeron? Inmenasante, atacando mi puerta, te voy a arrestar si no me dejan entrar. Según la investigadora, la hija de Vázquez es la novia de un policía de Miami. Quizás una amistad con una policía que no estaba actuando correcto, quizás algo que no se sabe todavía, pero lo estamos investigando. Aparentemente, ambos policías le dijeron que si no cooperaba, la iban a arrestar. Una vergüenza con mis vecinos que todavía me da pena. Tengo pánico a la policía. La policía tiene un sistema que tiene que colocar y utilizar y no lo son en este caso. Le llevamos la acusación al administrador de la ciudad de Miami, Daniel Alfonso. Definitivamente lo tomo en serio y aprecio la información que me da el lado civil, tanto como aprecio lo que hacen los oficiales internos. De acuerdo a la información que hemos obtenido, Bocari tiene 38 quejas en su contra, mientras que en Guanzo, 8. Desde la comisión de Miami en Coconut Grove, René Pedrosa, para América Noticias. Adelante en el estudio.